Hola, soy Leti Carmona, te voy a entrevistar el día de hoy y te damos la bienvenida en nombre de la comunidad estudiantil a lo que es la décima feria de intercambio por parte de la Universidad de Guanajuato. Nos gustaría que nos dieras tu nombre, a quien vienes representando y cuáles son los planes de estudio. Muy buenas tardes, mi nombre es León Enríquez, yo soy representante de Campus France Guadalajara. Campus France es el servicio de la Embajada de Francia para la promoción de los estudios superiores en este país, licenciaturas, maestrías, doctorados. Nosotros propiamente no promovemos alguna escuela en particular francesa o universidad, sino el conjunto de la oferta académica a nivel superior en Francia. Soy el responsable de Guadalajara, te comentaba que se encarga de toda una región del país, entre ellos, pues, Guanajuato. Por eso estamos el día de hoy aquí para compartirle un poco sobre nuestra oferta académica y sobre orientación, información a los estudiantes del Campus El Haya Salvatierra. La información al respecto de los intercambios, ¿en dónde pueden encontrar esa información y cuáles son los requerimientos que utilizan? Bueno, pueden comunicarse con nosotros directamente en nuestra página, mexico.campusfrance.org. Pueden encontrar la oficina y el contacto directo para esta orientación e información que te comentábamos. Adicionalmente, en la página, bueno, viene estructurado, hay un catálogo de carreras en Francia, un catálogo de becas, también información suplementaria sobre la vida en Francia, sobre estudiar el francés, etc. Entonces, pueden acercarse a este tipo de medios para tener la información de primera mano. El intercambio académico, como tal, se realiza cuando hay un convenio entre la Universidad de Origen y las universidades de Francia. Entonces, si los estudiantes quieren realizar un intercambio, dígase semestral o anual, para revalidar algunas materias en el extranjero, deben acercarse más bien a la dirección de cooperación académica de la Universidad de Guanajuato. Si por el contrario, ellos quieren realizar movilidad de manera individual, es decir, fuera de un convenio, ya sea porque quieren aprender el francés en Francia, porque quieren iniciar una licenciatura en Francia o terminarla en Francia, o bien iniciar una maestría o un doctorado, entonces sí se acercan a nosotros para que nosotros les demos la información concerniente a la postulación, ¿no?, a la candidatura y también a financiar sus estudios con alguna beca. Ok, nos gustaría que nos hablaras un poquito en cuestión de la cultura de Francia. ¿Qué es lo que tiene para ofrecer a la persona que está interesada en ir? ¿La cultura? Pues a nivel educativo es importante saber que el gobierno francés da gran parte de su presupuesto a la educación superior, entonces se benefician tanto estudiantes franceses como internacionales, así el estudiante extranjero en Francia tiene los mismos beneficios que los estudiantes franceses y algunos apoyos que se ven reflejados en este aspecto es, por ejemplo, la ayuda para el alojamiento estudiantil, es decir, el gobierno da a los estudiantes una ayuda para que paguen mensualmente su renta, el derecho a trabajar 20 horas por semana, el trabajo de estudiante 60% del tiempo completo y la posibilidad de renovar la visa directamente en Francia. Esto es en cuanto a beneficios como estudiantes en Francia. En cuanto a cultura, bueno, pues yo hablaría más bien de la multiculturalidad que existe en Francia, sobre todo en las ciudades francesas, porque hay estudiantes que vienen no nada más de México y de América Latina, sino de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, por lo general, las ciudades están muy abiertas a lo internacional. Francia es el tercer país a nivel mundial de destino para los estudiantes extranjeros, entonces tiene una oferta multicultural muy, muy amplia. Ok. En cuestión de, ¿hay algún grado mínimo para que puedan hacer el intercambio en cuestión del semestre en el que están los alumnos? Depende del convenio que esté establecido entre la Universidad de Guanajuato y las instituciones en Francia. Generalmente, a partir del tercer semestre pueden realizar la movilidad y el nivel de francés que requieren depende también, ya que hay formaciones impartidas totalmente en inglés, incluso en Francia. Un convenio notable es el que tienen con la Escuela Superior de Comercio de la Rochelle, que ofrece programas de intercambio impartidos totalmente en inglés. Entonces, no es necesario saber el francés, si bien se darán cuenta los estudiantes que es necesario aprenderlo y seguramente aprenderán gran parte del francés en Francia durante su estancia, pero es variable, ¿no? Para otros casos existe, por ejemplo, la beca Mexfitec, que es para financiar un año completo en las áreas de ingeniería entre México y Francia. Aquí sí se les pide un nivel intermedio y la beca complementa un mes más o menos de cursos intensivos de francés en Francia antes de iniciar el intercambio. Si quieren postular por medio de nosotros, es decir, a las formaciones completas, una maestría, por ejemplo, se requiere un DELF B2. El DELF es un diploma que otorga el gobierno francés y certifica un nivel intermedio avanzado de la lengua. Más o menos con 500 horas de estudio de la lengua se puede obtener este certificado. Ok, otra de las inquietudes que tienen todos los estudiantes es que si fueron de intercambio en el último semestre, ¿salen con la doble titulación? No. ¿O sería por parte de la universidad de origen? Solamente por parte de la universidad de origen. Debe haber un convenio que especifique que hay un doble diploma, una doble titulación. La Escuela Superior de Comercio de La Rochelle, que mencionaba anteriormente, tiene un convenio con la Universidad de Guanajuato para un doble título, únicamente con la carrera de Comercio Internacional. Entonces, estudiantes de administración, de finanzas, demás, pueden aplicar para La Rochelle, pero no van a tener un título francés porque no hay un convenio establecido con esta carrera. Pero, únicamente revalidan la materia, pero el diploma lo otorga la universidad de origen. En este caso en particular, sí es un doble título, es decir, regresan con un diploma francés y adicionalmente obtienen su título mexicano. Ok, bueno, ya casi para terminar, nos gustaría que le hicieras una invitación a toda la comunidad estudiantil para que acudan contigo. No sé, vuelvas a repetir tus páginas a donde pueden buscar información y si tienen algún número o link que nos puedas proporcionar. Claro que sí, acérquense a nosotros, estamos a disposición para toda información y orientación que necesiten sobre los estudios en Francia. Nuestra página es mexico.campusfrance.org, nuestro correo guadalajara.campusfrance.org y bueno, pueden acercarse a nosotros para cualquier cosa que necesiten o a la misma dirección de cooperación académica que de alguna manera es el contacto entre Campus France, el gobierno francés y los estudiantes de esta universidad. Bueno, por nuestra parte sería todo, estamos muy agradecidos con que hayas venido y compartido con nosotros y la invitación queda abierta para cuando guste regresar. Muchas gracias. 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 Gracias.